Aprendiendo las vocales ¿Estás listo para la presentación? ¡Sí! La presentación de las vocales. Ellas van a desfilar y vamos a ver si las puedes identificar. ¿Estás listo? ¡Sí! La primera en pasar se llama A. Mira qué tal está. La siguiente es la E. Mira qué bien se ve. Luego sigue la I. No te vayas a ir. Después sigue la O. ¡Qué bonita! ¿A poco no? Y por último la U. Dime, ¿qué opinas tú? ¿Qué te pareció su presentación? ¡Es momento de ver la repetición! A E I I O U ¡Muy bien! ¡Muy fácil, ¿verdad? Pero ahora vamos a cambiar el orden. E U U I I I A O ¡Muy bien! ¡Bien! Me acaban de informar que las vocales se han disfrazado de pequeños monstruos para no ser reconocidas. Vamos a ver si las puedes reconocer. Estos cuernos no engañan a nadie. Estos cuernos no engañan a nadie. Esa es la A. ¡Bien! ¡Bien intento! Pero esos dientes falsos solo pueden ir en la E. ¡Bien! Ese ojo está muy sospechoso y su forma de palito indica que se trata de la I. ¡Bien! Con esa forma de balón debe ser una O. ¡Bien! Seguro lo sabes tú, que se trata de la U. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a aumentar un poco la dificultad. Cada vocal ha elegido un objeto con el que más se identifica. Esta es la Torre Eiffel de París. ¿Sabes a qué vocal se parece mucho esa torre? ¡Muy bien! ¡Bien! Se parece a la A. Este es un hermoso peine. Imagina que solo tuviera tres picos. ¿A qué vocal se parecería? ¡Muy bien! ¡Se parece a la E! Aquí tenemos una varita mágica. Adivina a qué vocal se parece. ¡Correcto! ¡Se parece a la I! ¡Mira! Ese es un balón de fútbol. ¿Sabes a qué vocal se parece? ¡Excelente! ¡Se parece a la O! ¿Ese es un babero de bebé? ¿A qué vocal crees que se parece? ¡Perfecto! ¡Se parece a la U! Ahora veremos qué cosas comienzan con las vocales. A, E, I, O, U, A, arcoiris, araña, árbol, abeja. E, E, I, 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 I universo. Entonces, ¿ya sabes qué las vocales son? A, E, I, O, U. Suscríbete a mi canal y activa la campanita.